Venir, tus manos adelante. Una más, te la hago, venir. Venir, te la hago. Al frente, al frente. Por favor, te la hago, venir. Te la hago, venir. Bueno, y como en Sony nos gusta mucho vender discos, pues por qué no con tu disco en la mano, Denisse. Una más, está precioso. Y oiganlo, digo, en español es una cosa divina, pero también oigan el otro CD, que está también incluido en la cajita, que es en portugués, porque suena tan bonito el idioma, que si se quieren ligar a una chava, pongan ese, va a la pinta. Aquí, aquí. ¿Se ha cerrado? ¿Se ha cerrado, Denisse, o vos? ¿Aquí a frente? Una más, favor. Una más, favor.